En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Dios, que es nuestra salvación y nuestro consuelo, esté siempre con todos vosotros. Queridos hermanos, a punto de comenzar el camino de la romería, recordemos que íbamos en una fiesta en un orazamisidro, que acompañaremos la iglesia del Santo, y le pediremos por nuestro pueblo, por nuestra vida de los baños, por todas nuestras familias, por los enfermos, por los necesitados, por los que están solos, por los que tienen dificultades. Y en especial este año, le queremos pedir a San Isidro, o a la rubia que tanto necesita nuestra tierra. Como peléticos, vamos por este mundo, buscando el rostro de Dios. San Isidro nos ayuda a encontrarnos con él, a ser buenas personas unos con otros, a vivir la santidad en los acontecimientos diarios de la vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colegios Mientras habitamos en el cuerpo, estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos en fe y no en visión. Pero estamos en el maní y preferimos ser desterrados del cuerpo y vivir junto al Señor. Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos en agradar. Porque todos tenemos que comparecer al final de Cristo, para recibir cada cual, por lo que haya hecho, mientras tenéis de nuevo, sea el bien o el mal. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Respondemos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. El Señor es la tierra en cuanto a la tierra, el orden con su animal, el afundó sobre los marios, el afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el refirmo santo? El hombre de manos inocentes en tu corazón. Que no confía en los hinos y tú. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Dios Todopoderoso, que otorga tu misericordia a los que te amo, y en ningún lugar estás lejos de los que te buscan. Dios Todopoderoso, que otorga tu misericordia a los que te buscan. Dios Todopoderoso, que otorga tu misericordia a los que te buscan. Dios Todopoderoso, que otorga tu misericordia a los que te buscan. Dios Todopoderoso, que otorga tu misericordia a los que te buscan. Dios Todopoderoso, que otorga tu misericordia a los que te buscan. Dios Todopoderoso, que otorga tu misericordia a los que te buscan. Dios Todopoderoso, que otorga tu misericordia a los que te buscan. Dios Todopoderoso, que otorga tu misericordia a los que te buscan. Dios Todopoderoso, que otorga tu misericordia a los que te buscan. Dios Todopoderoso, que otorga tu misericordia a los que te buscan. ¡Suscríbete!